En el cálido verano, un loto emerge del agua para revelar su belleza. Esta idea inspiró esta pieza llamada Loto rojo bajo el sol, elaborada por la célebre diseñadora de joyas china Diana Chang. La artista empleó tres años en crear el brazalete, seleccionando cuidadosamente cientos de los mejores rubíes y diamantes que componen la pieza. Nacida en Jilin, en el noreste de China, Diana es una de las diseñadoras más influyentes del panorama joyero asiático. Me encantan las mejores piedras preciosas naturales, como en esta pieza. Tengo 100 piezas que recogí durante un año por todas partes. Algunas son piedras nuevas, algunas en las piezas antiguas. Todos estos diseños de joyas se presentan en la Feria Gemgine de Ginebra, a la que asisten miles de coleccionistas de gemas, compradores y otros conocedores del sector. Otro distinguido diseñador chino, Aso Lión, ha traído piezas inéditas inspiradas en la naturaleza. Conocido como el príncipe del titanio, Aso Lión ha hecho de este metal su firma desde 2005. Creo que el nombre del príncipe de titanio me lo dieron la prensa y el público. Estoy muy agradecido por este apoyo y el cariño de la gente. A veces puede ser demasiado, pero me gusta el nombre. Otros dos artistas chinos de renombre exponen aquí sus piezas. Xiao Xin Tong, conocida como Awin Xiu, se inspira en la infancia y crea broches de caramelo decorados con diamantes y piedras preciosas, diseñados para aportar felicidad a quien los lleva. Ho Xiu Tong, artista de Hong Kong, crea hermosos broches y anillos en forma de cisne, perfectamente proporcionados y que el usuario puede transformar en otra forma. Para la octava edición de James Ginev, los organizadores han seleccionado cuidadosamente a un puñado de personas de todo el mundo para la exposición, nuevos diseñadores y talentos emergentes. Entre ellos, se encuentran cuatro talentosos artistas chinos, que expondrán sus mejores obras junto a profesionales experimentados. Su presencia en Ginebra realza su perfil y les sitúa en el punto de mira internacional de la artesanía joyera a alto nivel. CGTN en español.